...delincuentes juveniles fueron detenidos dentro de un domicilio robando enseres en la zona de Achachicala. En la división Familia y Menores guardan detención dos jóvenes de 15 y 17 años, menores infractores, relacionados con un robo ocurrido en la zona de Achachicala. Cuando fueron descubiertos por el propietario del domicilio al que ingresaron a robar, trataban de trasladar electrodomésticos y enseres sustraídos. Este menor de edad, en compañía de otros de 15 años, ingresan a un domicilio a robar. Entonces sustraen sumidoras, licuadoras y otros enseres más del domicilio y son sorprendidos en Florianza por la baña de casa. En ese interino el menor de 15 años se da la fuga y la señora pues aprende al menor de 17 años y el personal de la EPI Cotahuma condujo esas dependencias al mismo. En el momento de su arresto por policías del módulo más cercano, uno de los menores infractores escapa. El caso pasó al juzgado del menor que tomará una decisión penal sobre los menores. Uno de ellos está en edad para ser imputado, el otro menor será entregado a sus padres previa firma de compromisos y garantías. Se logró recuperar todo lo robado.